El gato El gato me despertó a las cinco de la mañana Con oídos de terror montado en una ventana De un poco a la venta sabrosa en mi sueño me encontraba En una fiesta de tambor bailando comiendo la tanda Para la lulana, para la lulana, para la lulana, la lulana, la lulana Me levanté vestido a castigar al atrevido Con oídos de la mano, con oídos de terror montado en una ventana Me levanté vestido a preparar el atrevido Para el gato, para el gato, para la lulana, la lulana, la lulana, la lulana Con oídos de terror montado en una ventana Con oídos de terror montado en una ventana Con oídos de terror montada en una ventana Con oídos de terror montada en una ventana Con oídos de terror montado en una ventana Suels entspanida con un club Camino, caminando, caminando. Camino, caminando a la cama. ¿Qué pasa a la saludada? ¿Dónde está la saludada? ¿Bien? ¿Qué pasa? Así no se puede gritarlo. ¿Dónde está la salud? ¡Gato! 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 ¡Gato!